El señor de Anca, Cesar Álvarez, ha dado este donativo a las principales autoridades. Ahora, palabras del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Ollanta, Omar Latazo, señores congresistas, señor ministro de Agricultura, señor obispo, señor comandante, director general de la Policía Nacional, señoras alcaldes, regidores, ciudadanos, para el ministro del Interior es muy grato participar de un evento así que fortalece la Policía Nacional. Vamos a trabajar muy fuerte en el tema de la seguridad nacional. Tengo instrucciones claras del presidente Ollanta Humala de trabajar en ese sentido. Luchar contra la delincuencia común, con el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico, no es solo tarea del gobierno central, es también responsabilidad de los gobiernos locales y regionales. Y por eso, presidente, saludamos esta cooperación. La región, nuestra región ahora probablemente tenga el parque automotor más moderno y un sistema de comunicación también moderno. Presidente Ollanta, ahora corresponde a la policía mostrar que equipados respondemos mejor. Ahora nos corresponde demostrar que vamos a trabajar con más intensidad en favor de la seguridad ciudadana. Tenemos vehículos nuevos, motocicletas y además un sistema importante de comunicación. Los 20 distritos de la región Ancas, con sus 120 bases policiales, hoy están interconectados por radiocomunicación. Y eso nos va a permitir responder con mucha prontitud la actividad del delito. Muchas gracias, presidente regional, por esta importante contribución en nombre de la Policía Nacional, que por supuesto nosotros apreciamos y esperamos que otros gobiernos regionales y locales sigan este ejemplo en favor de ustedes, queridos ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Palabras del señor presidente de la República, Ollanta Humala Tafu. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las autoridades regionales, ministros de Estado, autoridades policiales, eclesiásticas. Muchas gracias a todos ustedes, queridos compatriotas. La verdad que tal vez venir aquí por el tema de la inauguración o la entrega de los patrulleros, es tal vez la parte más pequeña del motivo de la visita. El motivo de la visita es porque quería verlos y conversar un poco con ustedes. La seguridad ciudadana es fundamental para tener tranquilidad. Y tengo que felicitar a su presidente regional por esta adquisición, en la cual es una forma sensata de utilizar su cano. Y ojalá que este ejemplo sirva en todas las regiones del Perú que tienen cano. Que no se quede el cano en el Banco de la Nación y que trabajemos para que vaya a lo que son temas vitales como es la seguridad ciudadana. Y vamos a trabajar juntos, César, para continuar viendo cómo gastamos ese cano en las facultades o en las necesidades que cada región tiene. Ayer, o perdón, el día 28 he rendido cuentas al país de lo que vamos haciendo en el año. En realidad, una parte ya César lo ha comentado y lo ha hecho también que creo que me lo voy a llevar a Lima. Prestadito. Pero, en realidad el mensaje era para el pueblo peruano. El mensaje es para la Nación. Uno va al Congreso porque ahí están los representantes de la Nación, pero el mensaje es para la Nación, para ustedes, que sí saben lo que es la necesidad de la pobreza, el hambre, el agua, el pensionista de los pescadores que tienen que entrar a la ONP, el tema de los fonavistas, el tema de cada muchacho, cada muchacho que está en el interior de la patria tratando de abrirse un futuro y que muchas veces no se comprende desde la capital. Por eso, dentro de las medidas, hablamos de reformar el SNIP y por eso le dije que en paz descanse al SNIP, porque necesitamos un nuevo sistema, un nuevo sistema que nos permita agilizar las compras. Si tres años se demoran para comprar un patrullero, en esos tres años ya el delincuente hizo su doctorado, su maestría y recién estamos comprando los patrulleros. Por eso necesitamos avanzar más. Por eso también señalé en el mensaje a la Nación que cuando llegamos a gobierno, encontramos un Ministerio de Economía y Finanzas hecho para administrar escasez, hecho para administrar pobreza, pero no hecho para desarrollar el país, para administrar el crecimiento del país. Y eso es lo que hemos venido transformando en este año, un Ministerio de Economía y Finanzas que sea más sensible a las necesidades de la gente. Y lo estamos desconcentrando. Ya tenemos 12 filiales del Ministerio de Economía y Finanzas en distintas regiones del país para ayudar al presidente regional, ayudar a sus alcaldes a hacer los proyectos y ahí mismo corregir lo que haya que corregir y que venga rápido. Este nuevo SNIP no pasará tanto tiempo para permitir la compra de patrulleros. Lo vamos a reducir como mínimo a la mitad del tiempo. Y vamos a ver si podemos reducirlo más. ¡Sí! Así mismo, lamento que hayan habido algunas personas que se hayan quejado de que el discurso ha sido largo. Eso pasa porque a veces en el Congreso se acostumbran a hablar pero no a escuchar. Y hay tantas cosas que decirle a la Nación, al pueblo peruano, que dos horas son insuficientes para seguir diciéndoles al pueblo lo que estamos trabajando, lo que estamos haciendo. Todas nuestras energías las estamos dedicando a trabajar por ustedes, por la gente del interior del país. Esos pueblos donde no hay médicos. ¿Cuántas veces hemos pasado como soldados en guarniciones en zona de emergencia y se muere la gente porque no hay un médico? Los médicos están concentrados en la costa, Lima, Arequipa, La Libertad, albergan el 80% de los médicos. Quiere decir que el 20% está distribuido en el resto del país. Vamos a darles incentivos económicos, profesionales a los médicos para que vayan a servir a la frontera, para que vayan a servir al interior del país y nos ayuden con la salud de nuestros hijos, con la salud de nuestros padres, nuestras madres. Tenemos que pensar que el Perú no solamente es la costa, lo que el Perú ha desarrollado es la costa, pero el más del 60% del territorio nacional es la selva y es la sierra. Y la selva y la sierra han proveído históricamente los recursos para que el país exista y siga progresando. Muy bien, y la pregunta es, en estos 191 años de república independiente y soberana, libre, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué faltan puentes? ¿Por qué hay gente en la capital que no distingue la necesidad de un puente de un pueblo con puentes peatonales? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué no hay infraestructura en el interior? ¿Qué pasó en los 191 años de vida republicana? Y nos hemos construido de espaldas a la realidad de nuestro país. No decimos somos libres, hasta en el himno nacional decimos somos libres y seámoslo siempre, pero no decimos somos iguales, porque el problema es la desigualdad. La libertad puede ser una utopía, pero tenemos que construir la dignidad en el pueblo de sentirse libres, ciudadanos. Pero todavía no hemos atacado la desigualdad. La desigualdad hace que 200 soles en la punta del cerro y 200 soles en la costa no valgan igual, porque en la punta del cerro no puedes acceder a los servicios que te da la capital, que te da la costa. 200 soles allá arriba no es igual que 200 soles abajo. Por lo tanto, no hay igualdad. No es lo mismo un niño que nace a 2.000 metros de altura sobre un niño que nace a orillas del mar. El niño que nace a 2.000 metros de altura tiene menores oportunidades que los que nacen en la costa. Por eso es que muchos nos venimos acá. Mi familia también es familia provinciana de Ayacucho, que tuvo que emigrar a Lima a buscar una oportunidad. ¿Y cuántas familias de acá no vienen de provincias? Levanten el brazo los provincianos, los que vienen de provincias. ¿Por qué vinimos acá? Por trabajo, por educación, por oportunidad. Porque al final lo que está exigiendo el pueblo es respeto. Así, respeto. Respeto quiere decir educación, pensión, salud. Respeto quiere decir seguridad. Respeto quiere decir oportunidad. Esa es la gran transformación que quiero trabajar de la mano con ustedes, con sus autoridades regionales, con sus autoridades locales, con sus congresistas, para generar respeto. Respeto ya tienen en la capital muchos, pero falta darle respeto a la gente de los arenales, a la gente que vive arriba y que se le muere su ganado y se puede morir de hambre y no pasa nada. Ahora, tenemos que trabajar de esa manera. Tal vez en estos 191 años de vida republicana no reflexionamos en la palabra igualdad, en la palabra respeto. Sí, ganamos la independencia en el año 1824, el 9 de diciembre, en la batalla de Ayacucho derrotamos a los invasores, a los virreyes, a la colonia. Y repartimos el Perú entre los perdedores y los criollos que habían ganado. Pero al pueblo, ¿qué le dijimos? Que fue a sacarse la mugre en las pampas de la Quínoa o en Junín. ¿Qué les dijimos a ellos? Vayan a celebrar, digan en su pueblo que hemos ganado. Y se fueron a sus pueblos a celebrar la victoria, la independencia. Pero al día siguiente, seguían siendo esclavos o pagaban tributos. Entonces, ¿qué cambió? Ganamos la libertad, pero no la igualdad. Y hoy día, la gran transformación significa trabajar el concepto de igualdad y el concepto de fraternidad. Dos conceptos que han estado olvidados en la República del 191.